Comenzamos, señores, aquí oficialmente ya somos grandes como todos los jueves con muchísima información. En un rato la vas a ver a Carrió íntima. Hace algunas horas nada más, Santi Federici estuvo conversando con ella en su casa sobre todo lo que está pasando en la política argentina en estas últimas horas. Vamos a escuchar la palabra de Lilita Carrió. Insisto, cada vez que habla Lilita dice algo importante o algo que termina cambiando o torciendo el rumbo político de la semana. Así que prometemos muchos títulos de Lilita en un ratito nada más. Y como siempre las puertas de ella somos grandes. Vamos a hablar de Moyano y Bebote Álvarez, la gran pesadilla de Moyano. Vamos a hablar de la pelea además que hay entre Lilita Carrió y Cristina Kirchner en Mar del Plata porque se van a cruzar allí en La Feliz ambas presentando sus libros. Campaña a pleno en la provincia de Buenos Aires y Marcela Pagano con las encuestas del mercado. ¿Qué piensan los mercados? ¿Quién tiene más chances de ganar la presidencia de la nación en la República Argentina? ¿Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto o la fórmula de Fernández Fernández? Y Graciela Ocaña, además también invitada importantísima para hablar del tema que te voy a proponer yo esta noche. Los amigos sindicalistas de Alberto Fernández. Uno por uno, el prontuario de cada uno y hace cuánto que manejan los sindicatos de la República Argentina. Todo eso esta noche acá en Ya Somos Grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Muy bien, arrancamos entonces Santi. Buenas noches, bienvenido. Estuviste hace unas horas con Lilita. Estuve con Elisa Carrió, una charla íntima donde ella habla de un consejo que le dio a Marcos Peña. ¿Cómo está hoy su relación con Mauricio Macri? ¿Qué va a pasar en las elecciones? ¿Por qué la Argentina decidiría votar por Alberto Fernández y por Cristina Kirchner? Todo eso lo hablamos en la casa. Es una entrevista que anticipa un poco lo que va a decir mañana cuando ella tenga la presentación del libro de Mar del Plata y donde va a estar también Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, vamos a hablar también de eso, de lo que pasará mañana en Mar del Plata. Un verdadero round político. Lilita de un lado y en el otro rincón Cristina Kirchner, en la misma ciudad, en el mismo lugar, en Mar del Plata. Mar del Plata, vos sos de ahí Santi, lo debés saber, pero a veces nos olvidamos de este dato importantísimo. Mar del Plata es la tercera sección electoral más importante en cuanto a cantidad de votos de la provincia de Buenos Aires. Así que es fundamental lo que están haciendo los candidatos allí. Lilita Carrió, íntima con Ya Somos Grandes, nos decía esto, mirá. Yo el otro día le dije a Marcos Peña algo, trabajar en nosotros. Porque a veces dicen vos, de estar negre, es de la coalición cívica o Carrió, se mete en el radicalismo. No, le digo, a ver, somos nosotros. Ahí está, Carrió aconsejando de alguna manera a Marcos Peña, Santi. Ella sale a la cancha, está no como candidata, pero sí como va a respaldar la candidatura de Vidal, de hecho lo hizo hoy. Va a estar mañana en Mar del Plata, va a recorrer todo el país, lo hizo en Córdoba durante las elecciones legislativas y a gobernador. Y también dice ella que si no se le gana a Cristina y Alberto Fernández, la Argentina entra en un populismo sin salida. Muy bien, Lilita Carrió, íntima con Ya Somos Grandes, con Santi Fioriti en la casa, decía esto, mirá. Yo estoy siempre al lado de... ¿Ya? Mucho más de lo que la gente cree, totalmente minimizado. Pero bueno, hay fotos, no hay nada. Porque ni los amigos de Macri saben lo que hablo con Macri, ni gente sabe lo que hablo con Macri. La relación con Macri, qué importante, ¿no? Dice Lilita en esta nota que le hacías, yo hablo con Macri y nadie sabe lo que hablo con el presidente. Hablan a solas, hablan mucho por teléfono, ella le dice ingeniero, él le dice lisa. Es una relación que construyeron con los años, obviamente había nacido muy mal esa relación, ella no quería saber nada con Macri. Ahora son íntimos, ella va a hacer campaña, va a pedir el voto por Mauricio Macri y además va a hacer campaña por Vidal en la provincia de Buenos Aires, ya lo está haciendo. Ella cree que allí se libra la batalla central de estas elecciones. Y hablando de Macri, justamente dice Lilita que ella sabe lo que Macri esconde, mirálo. Él como el jugador, yo sé lo que me esconde. ¿Pero te esconde? Cuando me esconde algunas cosas, yo las saco a través, pero como él no puede negarme, no me niega. Yo sé todo. Y además se les nota en la cara, porque los hombres cuando aumentan son muy graciosos. Pero en el fondo él sabe de una lealtad profunda al sistema. Y la verdad es que yo no me arrepiento de haberlo apoyado. No se arrepiente Lilita Carrió al verlo apoyado a Mauricio Macri. En un rato vamos a compartir más de esta entrevista que le hacía Santi Ferriti hace algunas horas a Lilita Carrió y que estamos presentando esta noche. Atención con lo que viene, porque habla de corrupción y habla de Alberto Fernández, que será uno de los temas esta noche aquí en este programa. ¿Quiénes son los amigos sindicalistas de Alberto Fernández? ¿Con quién se sacó Alberto Fernández y esa famosa foto? ¿Por qué Alberto Fernández festejó tanto haberse juntado con estos sindicalistas? En un rato te vamos a contar. ¿Quiénes son? ¿Cuánto hace que están cada uno al frente de su gremio? ¿Y cuál es el prontuario, atención, que tiene cada uno de ellos? Pero Lilita hablaba del tema. Mirala. ¿Cómo se explica que Cristina tenga tantos procesamientos y que, bueno, todavía tenga posibilidad de volver al poder, no? Bueno, a mucha gente le gustan los ladrones y si llegan al poder robarían. Pero si vos matás a un ladrón, después te gustas a ser ladrón. Ahí está Lilita. Siempre importante lo que dice. Provocador. Sí, provocador. Ella lo sabe. Ella cree que se está jugando el futuro de la Argentina. O populismo o democracia. Ese es el eslogan. Coincide con Pichetto ahí. Sí, coincide con Pichetto. Y también con Macri. Ella fue una de las que diseñó el discurso más allá de que lo hacen las sombras. Porque ella mantiene un diálogo, como decíamos antes, personal con Macri. Tanto por teléfono como en persona. Cuando se ven, no trasciende. Muy bien. La entrevista que le hizo Santi hace un ratito a Lilita Carrió. Mirala. La fórmula yo hago propaganda, Lilita. La fórmula yo hago propaganda. Estamos con un inconveniente técnico. Ahora vamos a recuperar esta nota que le decía Santiago en un ratito. En un rato también. Gracielo Caña con nosotros y Alberto y sus amigos. Mirá ahora sí a Lilita. Pero él como el jugador, yo sé lo que me esconde. ¿Pero qué esconde? Cuando me esconde algunas cosas, yo las saco a la uceta. Pero como él no puede negarme, no me niega. O sea, hay cosas que no le gustan. Y yo las hago. Cosas de gestión, cosas de... Muchas cosas. Sus amistades. Entonces, cuando Cote no sirve, va y conversa con él. Yo sé todo. Y además se le nota en la cara. Porque los hombres cuando aumentan son muy graciosos. Pero en el fondo él sabe de una lealtad profunda al sistema. Y la verdad es que yo no me arrepiento de haberlo apoyado. Y sé que las cuestiones que ahora nos quedan, el hambre, la pobreza y la prosperidad económica, por eso les quiero dedicar a la actividad privada, digamos, social. Quiero hacer política social privada. Quiero hacer sociedades anónimas de empresarias, mujeres que exporten. Que sean de clase media, baja o pobres de las provincias. O sea, a eso me quiero dedicar, a la prosperidad. A generar prosperidad, a generar... Yo no soy diseñadora. Es decir, quiero mostrar cómo se puede prosperar bajo determinadas condiciones. Pero eso es una deuda enorme, enorme, injustificable. Pero que también es cierto que se dedicaron prácticamente el 60% al gasto social. Y que lo que ha traído relativa a paz social es el ministerio de Carolina Stalde, y que obviamente era mi candidata a vicepresidente, si no fuera Pecheta. Dentro del PRO sí. Dentro del PRO me parecía que la mejor figura era... Que era la mejor persona. Yo elijo personas. Bueno, ¿cómo la viste, Lilita? En horas importantísimas de campaña. Sí, ella está tranquila, pero también es consciente de lo que está en juego, ¿no? Insistimos en esta cosa de que para ella la Argentina, si vuelve para atrás, no hay futuro. Tiene un dato interesante que es la candidatura de Stanley. Ella proponía a Stanley como candidata a vicepresidenta de Macri. Sí, esto no lo había dicho antes. No lo había dicho. Es una de sus favoritas, lo cual también da a entender que va a seguir en el gabinete. Hay rumores de que Stanley no seguiría en el gabinete porque está cansada, porque ya lleva muchos años en el puesto. Bueno, Carrió informalmente ya está diciendo que Stanley va a seguir. Pero decía más cosas, Lilita. Míralo. Él rescata un concepto de que vas, tirás como una bomba, entre comillas, después salís. Yo estoy siempre al lado de él. Ya. Mucho más de lo que la gente cree. Viste que hay como una cosa de que sería como falso. No falso, no, sino como que está minimizado. Totalmente minimizado. Está minimizado, ¿no? Está bueno, hay fotos, no hay nada. Porque ni los amigos de Macri saben lo que habla de Macri, ni mi gente sabe lo que habla de Macri. Eso es, se concluye. Interesante. En otros anticipos que te damos, y ahora la respuesta completa de Lilita, con este concepto de que nadie sabe, tiene una relación de uno a uno, muy personal. Sí, ellas igual se enoja con Macri cuando le oculta cosas. Viste que Macri no le cuenta todo, obviamente. Es el presidente, tiene sus secretos. No le gustan algunos amigos de Macri a Lisa Carrió. Tiene alguna relación con Nicolás Caputo que no le gusta demasiado. Obviamente con el Cotino Silvia, Macri habla en privado, y ella el Cotino Silvia lo tiene como un enemigo. Pero bueno, Lilita también va cambiando, fíjate. Y está aprendiendo a convivir también con esa diferencia. Sí, fíjate que ahí hay, ahora voy a hablar de Marcos Peña. Ella se llevaba muy mal con Marcos Peña al comienzo. Ella le decía que, bueno, que tal vez había que buscar otro jefe de gabinete. Había charlas con Macri sobre Marcos Peña, y hoy Peña se convierte en uno de los dirigentes y funcionarios favoritos de Lisa Carrió. Me acuerdo que fue acá en este programa la primera vez que habló bien, pero bien en serio, de Marcos Peña. Nos sorprendimos todos cuando estábamos aquí en vivo. Le vuelvo a preguntar a Santi Ferriti por su relación con el ministro más importante para Mauricio Macri. Y además el jefe de campaña. Y el jefe de campaña que es Marcos Peña. Mirá lo que decía Lilita. Vienen a comer a casa. Es cierto que nos juntamos en otros lados. Pero yo puedo estar diez minutos hablando de política. Después yo hablo de la vida. O sea, con Macri también. A Federico Salvai lo rescato absolutamente. El ministro de la provincia de Buenos Aires. Trabajan muy bien con Maris. Trabajamos... Yo el otro día le dije a Marcos Peña algo. Trabajar nosotros. Porque a veces dicen vos de estar negra y de la coalición cívica o Carrió se mete en el radicalismo. No, le digo. A ver, somos nosotros. Yo quiero a muchísima gente del PRO. Pero como si fuera... A ver, a mí me gusta hablar de nosotros. Para mí cambiemos es nosotros, obviamente con excepciones, que son los delitos. Obviamente hay algunos de cambiemos que no son cambiemos. Pero que la circunstancia. Que no incluya a Pichetto en esto. Esto es parte del radicalismo, digo. Que ha tenido un enfrentamiento histórico. Por eso me dio el partido. Pero... Y gente del PRO también. Pero yo... Para mí el verbo es nosotros. No es verbo. ¿Qué es? ¿Sujeto qué es? Persona. Persona. ¿Sujeto? ¿No? ¿Qué es? Sujeto. Ahí está Lilita en su casa, ¿no? Fue ahí, en la intimidad de la campaña. Sí, en su casa a punto de mudarse. Te voy a dar un dato de color de esos que te gustan. A ver, me encanta. Carrió va a empezar a estudiar teatro. No le hace falta, te digo, porque es bastante histriónica, Lilita. Pero le gusta y va a empezar a estudiar. Muy bien. Contame, anticipame lo que vamos a hablar en un rato, que tiene que ver con que mañana Lilita Carrió y Cristina Kirchner van a estar las dos en Mar del Plata. Muchos temas el día de hoy. Graciela Ocani en un rato para hablar de corrupción sindical y de campaña en la provincia. Porque esta mujer que está aquí sentada fue la persona más votada de la Argentina en el año 2017 como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Y te vamos a hablar también de los sindicalistas corruptos, de la mafia sindical, Lucía Salinas con el clan Moyano y la peor pesadilla que tienen que es Bebote Álvarez. Y yo te voy a contar los amigos de Alberto, los amigos sindicalistas, el prontuario y la cantidad de años que hace que cada uno está al frente de su sindicato. Santi, ¿qué pasa mañana en Mar del Plata? Mañana en Mar del Plata a solo 400 metros y con diferencia de una hora hablan Cristina Fernández de Kirchner en el hotel provincial frente a la costa de Mar del Plata y después habla Elisa Carrió en el torreón del Monje, ¿te acordás donde hacíamos los móviles en el verano? Bueno, allí va a estar Carrió. Carrió espera 400 invitados, Cristina espera 600 invitados. Hay un rumor cerca de Carrió que dicen si termina antes el acto de Cristina no vaya a ser cosa que nos manden los militantes a ver a Carrió. Muy bien, porque van a estar apenas a 400 metros. A solo 400 metros. Cuatro cuadras. Sí, sí, y caminando por la costa la gente ahí paseando se va a cruzar con Cristina y con Elisa Carrió. Carrió va con sus custodios y Cristina va con un operativo policial muy grande. Justamente hablando de esto, de la presentación del libro y demás, hablaba Livita con nosotros. Míralo. ...propagando el libro. Bueno, ¿qué contás en el libro, Elisa? Bueno, creo que es un libro muy corto en mi vida, sobre todo mi infancia, muy chiquito, para que se escuche mi palabra, conversando con Ignacio Zuleta, que es alguien que sabe mucho de literatura, porque es profesor de literatura y filosofía, entonces puede entender mi bagaje intelectual y mi vida afectiva y nada más. Me parece que también estoy sacando las obras legislativas, que son 15 tomos, y esto es para que alguien tenga un recuerdo de mí cuando ya no esté más en la política. ¿Y la campaña cómo la estás viendo? Y además quiero plata, así que necesito plata, ustedes compren y colaboren conmigo. ¿Te parece que Macri está en condiciones de ganar, pese al ajuste económico de este año? Sí, ganamos seguro en octubre, sí. Siempre lo supe, nunca participé en la ansiedad de nadie. ¿Por qué te parece que hoy no se registra eso en algunas encuestas? Yo no creo en las encuestas, ustedes saben que tengo 25 años de vida política sin encuestra. Sin contribuciones empresarias, maravilloso. ¿La candidatura de Pichetto ayuda a la campaña de Macri en votos? Presidente perfecto, no importa, ayuda a la República. Yo no mido las cuestas en cuestión de votos, mido en... A ver, cuando uno hace historia, no hace política de encuestas, hace historia. Entonces cuando uno tiene la perspectiva histórica, tiene perspectiva histórica. Ahora, si querés tener perspectiva según Durán Barba, tenéla, es tu derecho. ¿Por dónde va a pasar la campaña? ¿Por la economía, por la corrupción? Ya conseguimos un milagro, que es terminar con la maldición de 1930. Un gobernante no PJ termina su mandato y entrega su mandato a otro gobernante. Esto no sucedía desde el mandato de Marcelo T. de Alvear Energético. ¿Cómo se explica que Cristina tenga tantos procesamientos y que, bueno, todavía tenga posibilidad de volver al poder, no? Bueno, a mucha gente le gustan los ladrones y llegar al poder robaría. ¿La candidatura de Alberto es para tapar a Cristina? ¿Es porque ella cree que no ganaba sola? No, desconozco. Pero si vos batás a un ladrón es porque te gusta ser ladrón. La pelea en la provincia de Buenos Aires, y con eso termino. ¿Qué pelea? La pelea entre Vidal y Kicillof. Pero esa es una pelea inventada. Tenemos una extraordinaria ley de política. Yo tengo mis esperanzas puestas en ese ledirazgo, en esas decisiones. El otro día, en las decisiones últimas que tomó, yo dije, pero esto... Me vi tan reflejada cuando a veces me decían, Carrió, cuando decís que no hemos reído tanto las dos con esto y con alguna broma, porque está en el Club de las Divorciadas conmigo. Ahí está Lilita Carrió, ¿no? Riendose sobre el final de esta entrevista que le hacías excelente. Santi, preguntándole de todo, de la campaña, de Cristina. Otra frase fuerte, si votás a un ladrón es porque te gustan los ladrones, dice Lilita. Sí, además dijo que habló con Vidal por el Club de las Divorciadas. ¿Te acordás que Vidal acá se refirió al ataque de Cristina? Bueno, ella se suma y la llama por teléfono para tratar de controlarla y que no haya más polémica de la que ya hay. Muy bien, algo importantísimo. Lo decíamos recién. Mañana, a cuatro cuadras de distancia, apenas 400 metros, de un lado Lilita, del otro lado Cristina. Ambas presentando el libro, ambas con cientos de invitados. Hay un fuerte operativo policial en Mar del Plata, por ejemplo. Fuerte operativo policial, insistimos, Cristina pidió protección, no quiere hablar con los medios. El caso de Carrió es distinto porque ella va con sus custodios, pero va a dar una conferencia de prensa. Tenemos los afiches que presentó Carrió y Cristina en Mar del Plata en grupos muy selectos para que fueran a sus actos. A ver, los vemos. Ahí está, Elisa Carrió en Mar del Plata, presentación del libro Vida. Vida, y va a estar con Guillermo Montenegro, que es candidato a intendente, precandidato a intendente, con el apoyo de María Eugenia Vidal. Hay varios candidatos macristas en Mar del Plata. Muy bien, y el otro dice Cristina en Mar del Plata, lógicamente. Presentación de, sinceramente, 17 horas. ¿Solita está ella? Sola, con su grupo íntimo, pero me parece que hay que prestar atención al operativo policial, ¿eh? Va a ser muy intenso. Por supuesto. Importantísimo, Santi, esto que estás anticipando. Atención mañana en Mar del Plata, abierta la primera puerta de este jueves. Vamos con la segunda, que tiene que ver, como te anticipabas un ratito nada más, con los sindicatos. El grupo de sindicalistas que se juntó con Alberto. En un rato te cuento los prontuarios de cada uno. Pero en este caso, la puerta, la de Lucía Salinas, tiene que ver con, tal vez, el clan más poderoso del sindicalismo en la Argentina. Y es el clan de los Moyano. Ahí está. Bebote Álvarez, la pesadilla de Moyano. Lucía. Diego, esta semana fue importante porque estamos hablando del ex Barra Brava del Club Independiente. Tuvo un paso importante en la justicia, pero te vamos a contar dónde empieza todo esto. Hugo Moyano, que no solo maneja uno de los principales sindicatos del país, que es el sindicato de camioneros, Hugo Moyano también maneja el Club Independiente. Así es. Un club importante, si lo sabes, de los cinco más importantes que hay en la Argentina. Acá lo tenés en una de las últimas presentaciones que hizo dentro del club. Y en esa estructura deportiva, Hugo Moyano metió a su hijo, a Pablo Moyano. Que lograron hacer una relación entre tres importante. Acá los tenés, Pablo Moyano, Hugo Moyano y en el medio, Pablo Bebote Álvarez, el ex jefe de la Barra Brava de Independiente. A esto la justicia lo llamó una asociación ilícita que se dedicó a defraudar en cifras millonarias al club que ellos representan y que buscan defender y que dicen que quieren sacar de su peor crisis. Bebote Álvarez, ex Barra, habló de todo, dijo barbaridades de los Moyanos. Se confesó, decidió arrepentirse seis horas ante el fiscal Sebastián Escalera y te mostramos algunas de las cosas que dijo y que complican ahora a Pablo Moyano. Tengo que cumplir órdenes, dijo Bebote Álvarez, de Pablo Moyano, que era el que me daba las entradas, la plata, los bonos, las cuotas, todos. Lo que estamos transcribiendo son fragmentos de su última confesión con la que buscó ser arrepentido en esta causa por fraude al club independiente en exclusiva, Diego. Entre otras cosas, Bebote Álvarez, que apuntó a Pablo Moyano, dijo, Pablo Moyano me dijo que ellos, por Hugo y Pablo Moyano, querían agarrar el club, pero que necesitaban que saque a Cantero. El presidente anterior. Exactamente, y le ordenaron que haga marchas, que haga manifestaciones en contra de Cantero para sacarlo. Una especie de golpe de Estado contra el presidente independiente. Para garantizarse ellos el manejo del club. ¿Por qué es importante? Porque manejan listados de más de 2.000 personas que responden a ellos. Para las elecciones en el club, para el manejo de plata, y esto es lo que está investigando la justicia. Mirá este tramo. Acá ya hay cifras, eh, atención. Acá hay algunas cifras y son solo un porcentaje muy pequeño de lo que cree que la justicia manejó Hugo y Pablo Moyano en el club. Acordamos una colaboración de 400.000 pesos por campeonato. Y 30.000 pesos por partido para el pago de todo lo que alquilábamos. Y es otra aclaración, por los partidos de la Conmebol también se pagaban 30.000 pesos aparte. ¿Para qué era esta plata? Por organizar todo lo que la Barra Brava hacía, teniendo en cuenta algo. Por mucho tiempo la Barra Brava no podía entrar a la cancha porque los partidos eran sin... Es público visitante. Sin público visitante. Con lo cual, lo que la justicia también quiere determinar es qué pasó con todo ese dinero. Un montón de plata que nos está contando Lucía Salinas. Que los propios protagonistas, un arrepentido, Bebote Álvarez, le cuenta a la justicia, que tampoco tiene mucha gana de escucharlo la justicia a Bebote Álvarez, pero le cuenta lo que pasaba en la intimidad, en las entrañas del club atlético independiente. Hace algunos programas te contábamos cómo el clan Moyano maneja la mafia del fútbol, sobre todo en los equipos del ascenso. Y yo en un rato te voy a contar los sindicalistas amigos de Alberto Fernández. Mostrame la foto, si la tenemos, para ir anticipando el tema. Cada uno de estos sindicalistas que se juntaron con Alberto, que celebraron la unión del movimiento sindical con la fórmula Fernández-Fernández, tiene su prontuario, tiene sus cosas. Ahí los ven, fíjense. Miren ustedes. No hay muchas cosas para agregar, ¿no? Con ver la foto alcanza, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Vamos a contar los prontuarios de cada uno y la cantidad de años que hace que están al frente de cada sindicato. Si vos te pones a contar los años que hace que cada uno de estos hombres que están en esa foto manejan poder en sus sindicatos, la suma da 600 años. Hace 600 años que estos personajes que estás viendo en la foto tienen roles de poder en los sindicatos que representan. Y estaban allí en la foto con Alberto Fernández. La mayoría de ellos tiene cuotas o causas pendientes con la justicia. Uno por uno te los vamos a ir mostrando, los más importantes, por supuesto, porque como ves allí son un montón. Algunos de gremios grandes, algunos de gremios más chicos. Fue una foto muy celebrada por el kirchnerismo. Decía recién Ilita, si votás ladrones, tal vez es que te gustan los ladrones. Acá hay un grupo que tiene un prontuario importante. Pero está Graciela Ocaño con nosotros en vivo. Graciela, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Vos escuchás a la hora de los Moyano y has sido tal vez la persona que más los investigó. Lo sufriste cuando estabas en el PAMI. Lo sufriste después como ciudadana y como legisladora. ¿Qué se puede contar del sindicalismo en la Argentina? Mirá, es un grupo prevendario. Muchos de los que están en la foto son gente que ha vivido históricamente de los trabajadores, no de defender los derechos de los trabajadores. Viven de las cuotas sindicales obligatorias, viven fundamentalmente de las obras sociales que muchas veces vinculan con hechos ilícitos. En el caso de los Moyano, sí. Porque dijiste algo que es fundamental y que tal vez no tenemos en cuenta. El otro día hablando con Gustavo Segre, periodista argentino que está en Brasil, que suele hablar mucho con Marcelo Longobardi en Radio Emitere, Gustavo Segre nos contaba dos diferencias fundamentales que tiene el sindicalismo argentino con el sindicalismo en Brasil. Y te digo Brasil, un país de la región, un país con problemas de corrupción y de pobreza, igual que este. Los sindicatos allá no tienen la obligación, los afiliados, de aportar al sindicato. Cada afiliado elige a qué sindicato quiere pertenecer y si quiere o no quiere aportar. Y además no manejan las obras sociales, que son básicamente los dos factores de poder principales que tienen los sindicatos en Argentina y casualmente fue lo primero que vos mencionaste. Así es, y es una característica, te diría, sobre todo el manejo de las obras sociales único porque no hay otros sindicatos que manejen la salud, digamos, como lo manejan, se maneja aquí a través de las obras sociales. Es muy sui generis y eso le ha dado un poder muy grande. Si el dinero de la cuota que pagamos, que son tributos obligatorios, los que nos descuentan a todos cuando trabajamos en blanco, van a garantizarnos salud, es algo bueno, si se maneja en forma transparente. Pero en muchos casos, y vos sabés, Diego, que a mí me ha tocado denunciarlo, como en el caso de la mafia de los medicamentos, muchos de estas personas hasta no trepidaron en darle medicamentos adulterados. Medicamentos truchos a la gente. Exactamente, a sus propios afiliados. Moyano es uno de ellos y está procesado varios, el vicepresidente y otros funcionarios. Y lo peor es que, a pesar de eso, siguen comprándole a la misma droguería que vendió esos medicamentos adulterados. Entonces, realmente vos te das cuenta de que han sido cómplices de toda esa maniobra. Vos, Graciela, estuviste en el PAMI, allí justamente te echaron del gobierno por denunciar estas maniobras, la pasaste muy mal, recibiste amenazas, la historia la has contado algunas veces. Por eso te invitamos, porque quiero que me ayudes a explicar esta foto que está atrás mí ahora. Fijate, ¿no? Todos estos, todos estos hombres del sindicalismo que tienen un enorme poder porque hace años que manejan sus sindicatos, hace años que manejan, y con eso necesito ayuda, Graciela, las obras sociales. Quiero que nos cuentes después, cuando hablemos de este tema, cómo se roba con la obra social, cuál es el curro que hay atrás de los medicamentos y de los afiliados y de los tratamientos, porque es realmente impactante y diría que como nadie, Graciela lo vio de adentro, lo denunció y terminó eyectada del gobierno. Un rato te cuento, los amigos de Alberto Fernández y su prontuario. Vamos a la economía, tercera puerta de esta noche, señores. La última, Macri y Alberto, las encuestas del mercado. Vimos las encuestas que solemos analizar, las que le hacen a la gente y demás. En este caso estamos hablando de encuestas que se dedican específicamente a los mercados, a los que invierten. Es así, Vía. Viste que la semana pasada estuve en Washington. Te traje una encuesta recién salida del horno que se hizo, en realidad, en todos los fondos de inversión más grandes del mundo. Una encuesta que hace XP Investments. Y en realidad no se le da mucha difusión, pero tienen una... Déjame aclararte esto, una forma distinta de medición. Esto es mercado financiero, entonces van a una suerte de apuesta. ¿Cuántas chances crees de que X personaje gane por tanto porcentaje? O sea, están haciendo una apuesta. Más o menos así. Perfecto. A ver. Lo que pasa es que ese dinero va a ser crucial en esta época, porque sobre todo son los que mueven en Argentina mucho dinero. ¿Cuáles son los resultados? Fíjate, el 90% cree que Cambiemos tiene más del 30% de chances de ganar. El 90% contestó que cree que Cambiemos tiene más del 30% de chances de ganar. Para ese porcentaje, solo le atribuyen al kirchnerismo el 53% esa posibilidad. Es decir, el 53% cree que tiene el kirchnerismo chances de ganar las elecciones en Argentina. Y solo un 29% cree que esa probabilidad la tiene el peronismo más moderado. Vamos a lo próximo, porque esto que sigue es crucial. Esto te va a explicar lo que puede venir en Argentina. Acordate que los fondos, cuando vienen e invierten, también tienen posibilidades de irse. Y si se van, te pueden generar una corrida cambiaria. Por eso te quiero mostrar esto. Le preguntan a los grandes fondos comunes de inversión del mundo, ¿cuáles creen que son las posibilidades de que la próxima administración nacional defaultee de la deuda externa soberana argentina? Es decir, ¿cuáles son las chances de que el próximo presidente no pague? Exactamente. Declar un default y no le pague al fondo ni a nadie. Mirá, Diego, este resultado. El 91% cree que con el kirchnerismo hay un riesgo mayor al 41% de default. El 91% se la juega. En cambio, solo el 2% cree que Cambiemos puede llevar a esa situación en el mercado local. Y vamos con la próxima, que esto sí tiene que ver con algo que a los argentinos les inquieta muchísimo. ¿Qué es que puede pasar con el dólar? El dólar, tipo de cambio. 31 de diciembre de este año. Ahora ya, diciembre, estamos ahí a pasitos nada más. Después de las elecciones, la mitad cree, la mitad de los relevados cree que el dólar con los K estará por arriba de los 61 pesos en diciembre. Nadie cree que va a estar por debajo de los 51 pesos si gana la fórmula Fernández Fernández. ¿Escuchaste, no? Nadie. Esto es lo que el mercado financiero a nivel mundial, los grandes fondos que mueven el dinero por el mundo, creen que podría pasar en Argentina. Y vamos a la opinión en función de analizar también esto. Cambiemos. Hay una realidad, el 25%, fíjate, el 25% cree que si gana el kirchnerismo en Argentina, el dólar en diciembre, en apenas unos meses, va a estar por arriba de 70 pesos. Esto es muy importante. Solo el 82% cree que va a tener un techo de 50 pesos. Yo te digo, esto es para analizar, porque son los que deciden las inversiones y los que hoy están metidos en Argentina, pero que si en las paso la elección puede dar muy arriba para el kirchnerismo, pueden empezar a mover esos fondos y generar una corrida a cambiar el local. Es lo que teme el gobierno también y por eso el gobierno mira esta encuesta. Importantísimo. Es lo que piensan los mercados, no es la gente. Los mercados, y por lo que te decía Marcela hace un ratito, mira con tanta preocupación el gobierno porque sabe que lo que ocurra con estos fondos puede modificar drásticamente el camino que hay entre el 11 de agosto y el 27 de octubre. Ese mes y moneditas que hay entre las PASO y las Generales pueden modificar drástica y dramáticamente el escenario de las PASO. Por eso hay que estar tan atentos a esta información. Todos sentados ya, les propongo que hablemos de esta foto. Mira, mostrámela de nuevo, ponémela a pleno. Quiero que la vean los que están en su casa, que la vean también Graciela Ocaña y todos los columnistas del programa. Los amigos de Alberto. Esta foto se celebró muchísimo en el kirchnerismo, en el sector político que tiene como representantes y como dupla de fórmula presidencial a los Fernández. Fernández, Fernández. Vamos a ir analizando algunos de los más importantes de los que están allí en la foto con Alberto Fernández y entender un poquito de quién se trata, qué es lo que estuvieron haciendo en los últimos años y si tienen o no tienen cuentas pendientes con la justicia. El primero de ellos, aquí lo tienen marcado, es el señor Omar Viviani. Omar Viviani está en el sindicato de taxistas. Hace 36 años que Viviani maneja el sindicato de taxistas. Fue electo en 1983. Lleva nueve reelecciones. Atención, nueve reelecciones. Y su mandato, ¿saben cuándo vence? En el año 2023. Un verdadero demócrata, el hombre que aquí tenemos en grande, el señor Omar Viviani. Pero por supuesto es uno de los que más complicaciones judiciales tiene. Porque, por ejemplo, Omar Viviani fue denunciado y fue condenado con una probation, o recibió por parte de la justicia una probation, por amenazas coactivas. Aquí está, amenazas coactivas. Ese fue el delito que se le achacaba. ¿Recuerdan ustedes? Por dar vuelta a los autos, por dar vuelta a los taxis en una protesta masiva, de manera muy violenta. Hay un video que tenemos. Y después te cuento esto también, ¿eh? Desvío de fondos, porque también fue denunciado por desvío de fondos. Pero fíjate, por esto que hacía Omar Viviani, la justicia lo denunció y lo encontró culpable. Mirá. Y seguramente muchos de esos carneros van a salir a trabajar. Hay que darle vuelta a los coches. Darle vuelta a los coches, no se refiere a ponerlos al revés, ¿eh? Dárselos vuelta, dejar los patas para arriba. Y algunos lo han hecho, porque eso es justamente el problema de esto. Este es el hombre que maneja hace 36 años el sindicato y algunos efectivamente lo tomaron en serio y lo hicieron. Dieron vuelta varios coches. Pero también está el tema del desvío de fondos. Fíjate, acá te lo decíamos. Se inició esta causa por una denuncia de la AFIP por desvíos de fondos millonarios de su gremio. Se detectó, lo decía recién Ocani, ahora nos va a explicar con más detalle, que una gran cantidad de pagos a proveedores de la obra social de los taxistas, en realidad, la cobraban personas allegadas a Viviani y a su gremio. Como siempre, los que están alrededor de los que manejan los sindicatos tienen beneficios. Segundo hombre importante de esta foto grande, esta foto multitudinaria que celebraba Alberto Fernández, se trata ni más ni menos que de Víctor Santamaría. Aquí lo tienen. Otro hombre muy poderoso y que maneja mucho dinero. Hace 14 años que él está al frente del SUTER, que es el gremio de encargados de edificios. Pero atención, porque antes de él estaba su padre, que había empezado a comandar el gremio en 1985. Primero su padre, después él. Él está hace 14 años. En este caso, atención, fue denunciado en su momento por Jorge Lanata también. Está investigado por lavado de dinero. Lo hizo a través de la UIF y la presentó la denuncia en el juzgado de Bonadio. Hay tres informes donde se reflejan movimientos de cifras millonarias desde el sindicato y la Federación de Porteros a empresas manejadas por un hombre de apellido, Stangalini, al cual le hemos nombrado aquí en el programa y lo ha nombrado también la Nata. Este hombre es uno de los principales prestadores del servicio del gremio. Claro, la operatoria de siempre. Hacen lo mismo los Moyano, hace lo mismo Santa María. Buscan alguno que esté cerca de su entorno y hacen todos los negocios del gremio con esta gente. Hay que recordar algo. Ahí voy, Graciela. En este caso, la denuncia es por 136 millones de pesos. Graciela. No, hay que recordar a Stangalini. Stangalini es uno de los que engancharon hace unos años con una valija en su auto, con dólares, no recuerdo la cantidad exacta, cruzando por el buque bus hacia el Uruguay. Lo detuvo la aduana uruguaya. Lamentablemente, vos sabés que Uruguay pidió y requirió información porque Stangalini explicó que todo su dinero era por una cantidad de empresas que cuando vos las buscás en Buenos Aires, son todas que tienen sede en el sindicato de porteros. ¿Ah, las empresas tienen sede oficial en el sindicato? Y esto está acreditado en la causa uruguaya, a tal punto que Uruguay le retiró la mitad de los fondos, pero como Argentina jamás contestó los exhortos que no fueron tramitados, ¿te acuerdas como el de Moyano, famoso de Suiza? Bueno, pasado tres años, la justicia uruguaya tuvo que reintegrar el dinero a esta persona, el 50%, porque el 50%, al no haberse ingresado sin declarar, fue retenido por la aduana uruguaya. Impresionante. Como las valijas famosas de Antonini, más o menos. Exactamente. Atención, el próximo no es sindicalista, es gobernador de la provincia de Tucumán, exfuncionario del gobierno de Cristina, se trata de Juan Manzur, que estaba allí también en esta reunión. Fíjense ustedes, gobernador de Tucumán desde el año 2015, y es un hombre que fue procesado, ¿se acuerdan ustedes? Una denuncia tuya también, Graciela, ¿no? El plan Cunita, aquel plan que había hecho el Estado, en ese momento era ministro de Salud, Juan Manzur, el plan Cunita, que eran esas cunas que le daban a la gente más humilde, que no solamente se habían contratado con un sobreprecio descomunal, sino que además se rompían. Si el bebé tenía más de 5 kilos, las cunitas no soportaban y se rompían, y los bebés podían caerse al piso. En este caso, hay un pedido de sobreseguimiento, pero el fiscal ya lo apeló, así que todavía sigue en trámite el señor Juan Manzur. Con respecto al pedido de sobreseguimiento, nuestro colega Lucio Fernández Murs explicó, hace algunas notas en Clarín, que es curioso que pidan el sobreseguimiento de Manzur, porque si él era el ministro, él era el hombre más importante, el que tenía la firma que permitía que todo el plan pudiera ejecutarse, si no se lo investiga él, que era la cabeza del asunto, poco sentido tiene el resto de la causa, así que está en este trámite, en este momento, la causa judicial. Cortito, Graciela, el plan Cunita, ¿cómo fue? Donde está, digamos, procesado, elevado ya a juicio oral, en esa parte de la causa, el propio ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Claro. Manzur, lo que él argumenta es que él dio inicio al expediente, pero que nunca adjudicó, se adjudicaron a empresas que no tenían nada que ver con ninguno de los rubros, era una licitación totalmente amañada para que ganaran esas empresas, y aparte la calidad de los productos, Diego, eran de pésima calidad. Se rompían. Con mi tía fuimos a 11, porque había toda una discusión de si había o no sobreprecio, compramos todos esos productos en 11, que se consiguen buen precio, pero compré una unidad, y lo pagué 50% de lo que había pagado el Estado, para que te des una idea del sobreprecio que tenía todas las cosas que compró el Estado. Y yo compré cosas de gran calidad. Y encima el Estado compra mayoristas, se supone que debería ser... Yo compré uno, y el Estado compró 20.000 kits. Muy bien, seguimos con las fotos de los sindicalistas, porque es impactante verlo así todo junto, y empezar a recordar entre todos de quienes estamos hablando. Ahí está, Carlos Acuña, bien bien a la derecha de Alberto en esta foto, pegadito al candidato a presidente de la Nación. 14 años en el Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio. Acuña también tiene una causa pendiente. En este caso, por facturas apócrifas, está en esta causa investigando dos jueces. Una es Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Alberto Nisman, que es jueza federal de San Isidro, y el juez federal de Quilmes, Luis Armela, es a partir de una denuncia de la AFIP, y el año pasado la justicia allanó el gremio que maneja Carlos Acuña justamente por esta investigación. La maniobra incluía la creación de sociedades en manos de personas, atención con esto, indigentes, sin la capacidad económica ni administrativa para llevar a cabo ese tipo de operaciones, y que emitían facturación electrónica falsa para entregar a terceros a los fines de que pudieran evadir impuestos. Se hacían de indigentes para hacer sus tropelías. Gerardo Martínez, el próximo, uno de los más emblemáticos, también está en esa foto con Alberto Fernández, emblemático primero porque, ahí está, en el fondo, este está un poquito más escondido, primero porque lleva 29 años al frente de la UOCRA, 29 años al frente de la UOCRA, y fíjate, fue investigado por pertenecer, y se confirmó que efectivamente perteneció, al batallón 601 de inteligencia que operó en la República Argentina durante la dictadura militar, el señor Gerardo Martínez de la UOCRA, también estaba en la foto. Y por último, otro conocido por todos, Antonio Caló, Antonio Caló que es el jefe de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, ahí lo estamos viendo de pullover colorado o rojo, no llego a ver bien desde acá. 17 años estuvo al frente de la UOM, hace que está en realidad al frente de la UOM, y está investigado ni más ni menos que por lavado de dinero. Y escuchen la maniobra porque es realmente impactante, Caló y otros miembros del gremio habrían cobrado 20.000 dólares mensuales entre 1987 y 2008, que correspondían al 20% de la recaudación de seguro de vida y sepelios de los afiliados de la UOM. Porque hay que decirlo, la plata de los sindicatos, la que se llevan los sindicalistas corruptos, sale de los afiliados, sale de los trabajadores que deberían defender. En esta causa hay un procesado que fue encontrado con 800.000 dólares en una valija también. Podríamos seguir, pasa que son un montón y casi todas las historias se repiten. Graciela, es como un modus operandi general, ¿no? Sí, bueno, hay un modus operandi. Yo lo investigué mucho con el tema de Clamo Llano, en donde vos ves ahí claramente cómo la obra social, que está quebrada, porque si vos sumás todo el activo, digamos, operativamente, todavía, digamos, duplica el activo, el pasivo que tiene. O sea, sigue en quiebra, básicamente. Exactamente. Es una empresa que el propio auditor dice que se duda en la continuidad de una obra social y la obra social sigue funcionando sin ningún vedor, ni del Estado ni de la justicia. ¿Y por qué eso puede suceder? ¿Por qué puede suceder? Me parece que ahí tendría que los organismos de control, porque vos sabés que las obras sociales tienen un organismo de control, justamente porque son fondos, tributos obligatorios, que tenemos que pagar para garantizarnos la salud y el Estado tiene que garantizar que esos recursos sean utilizados como corresponde. Bueno, todavía no se tomaron las medidas. Yo sé que está la superintendencia con las nuevas autoridades, están trabajando en una auditoría, lo cual me parece muy bien, pero la verdad es que los mismos que manejan, digamos, el mismo auditor de la obra social dice que está en riesgo, con lo cual, digamos, están en riesgo la salud de más de 200.000 familias que Moyano puede dejar sin darle prestaciones, básicamente porque todo el dinero que le ingresa a la obra social va como a terminar en las empresas de la mujer de Moyano, que a diferencia de la obra social ha ganado cuantiosos recursos y en una transferencia que es directa. Moyano la hizo con las empresas de la mujer. El sindicato contrata a la mujer de Moyano, o sea, el sindicato que maneja a Moyano contrata a la mujer de Moyano. La obra social. Y en el caso que comentaba Lucía, en el caso de Independiente, también ahí aparecen las mismas empresas. Hay obras de refacción, de ampliación en el gobierno de Independiente donde se contrató a la empresa de la esposa de Moyano. Ah, se contratan a sí mismos. Entonces ya sea o con plata de los trabajadores del gremio o con plata de los socios independientes es un pase de manos. O con plata de la Mutual o con plata, pero siempre es, digamos, son empresas que aparte hacen de todo. Tenés una constructora, otra que es una gerenciadora de salud. Una casa uniforme. Otra que hace uniforme. Otra de seguridad, Diego. Una de alimento también, ¿no? La comida, el catering. También, digamos, tiene de todo. Entonces cada una, pero tiene un solo cliente que se llama Hugo Moyano. Y la verdad es que luego ese dinero termina en la casa donde vive Moyano, donde disfruta con su familia, donde compra sus autos, donde sus hijos y jastros tienen su patrimonio. Todo sale de esos fondos de la obra social. ¿Por qué ningún juez se le anima a los Moyanos? Bueno, el doctor Bonadio está trabajando en la denuncia que yo hice. Se está haciendo un peritaje que creo que va a aprobar, y la fiscal también, que es muy buena, que está trabajando mucho en esto, va a aprobar todos estos hechos. Así que yo creo que eso va a aprobar la denuncia que yo hice por defraudación. La hice hace muchos años, y ojalá, bueno, se llame indagatoria para que ejerza su derecho a la defensa que tiene, por supuesto. Pero es una de muchísimas causas que los Moyanos tienen. Porque Moyano tiene una estrategia que es... En el caso de la de Independiente, donde yo no lo conozco, conozco lo que públicamente ha salido por la prensa. Y cambió de jueces varias veces esa causa. Exactamente, y la verdad es que hay hasta escuchas que son bastante escandalosas entre los Moyanos y el propio juez que los tenía que investigar. Entonces... Juez Carsoglio. Exactamente. Ahora esperemos que la nueva jueza tome en cuenta en base a todas las pruebas que el fiscal ha conseguido en distintos allanamientos y que Lucía que estaba contando que se había aprobado las detenciones que ha pedido el fiscal Escalera y que, bueno, se le dé el apoyo necesario. Vamos a seguir hablando con Graciela Ocaña de este tema, de las mafias sindicales, de cómo operan las mafias sindicales, pero también de la campaña. Porque Graciela Ocaña hace dos años, en 2017, fue la persona más votada en la provincia de Buenos Aires y allí se juega todo en la campaña y tenemos Secretos de Campaña. La trajo el señor Fioriti. El primero de todos yo no estoy de acuerdo con hacerlo, pero bueno, evidentemente... Me toca el corazón. Me dicen que hay que ser profesional y no sé qué, cuántas cosas más por acá. Así que mostrame un poquito de lo que es el secreto de campaña que te va a contar Fioriti en un rato. Es una foto, mira, acá la... Acá la están viendo. Una copa, una copa, no sé bien cuál, que está en un despacho... Una gran copa. Que está en un despacho a metros, metros de Mauricio Macri. Supongo, porque yo he visto varias de estas, supongo que es la copa Libertadores la que está allí en el despacho de un personaje importante dentro de Cambiemos, que yo voy a decir a esta altura, a propósito, le pone a Mauricio Macri la copa Libertadores bien cerquita en un rato nada más. Este y otros secretos insólitos de la campaña que se viene y también, ¿cómo pasa Vudú sus días en la cárcel? ¿Saben que la Cámara confirmó su condena hace unas horas? Ayer apenas, a esta hora más o menos, confirmaban la condena para Vudú. ¿Qué hace Vudú? ¿Saben que está tomando clases? Después le vamos a contar de qué. Pero Vudú está tomando clases en la cárcel y también Marcela Pagano con el insólito lobista de Alberto Fernández en los Estados Unidos. Todo eso después de la pausa. Quédate. ¿Qué hará Vudú? ¿Qué hará Vudú? Muy bien, ahí de fondo, ahí de fondo lo están viendo al señor ex vicepresidente fue vicepresidente de la nación Amado Vudú cantando. Escuchen un poquito. Mirá, ahí está. Amado Vudú. A ver, con la mancha de Rolando. En ese momento estaba en libertad, claro, obviamente. En este momento está preso con condena confirmada por la causa Chicone Amado Vudú, amigo de Manuel Quieto de la mancha de Rolando. Está en la cárcel Amado Vudú. ¿Y qué hace? ¿Cómo pasa los días en la cárcel Amado? ¿Toma clases de canto Amado Vudú? Diego, la verdad es que desde ayer a la noche Amado Vudú ya no está más en prisión preventiva. Empezó a cumplir su condena y otro dato, a partir de ayer ya no pudo ejercer ningún cargo público más. Quedó inhabilitado de por vida cinco años y diez meses por corrupción. Esta fue la condena que se confirmó ayer. ¿Cómo son los días de Amado Vudú en la cárcel? Como todas las celdas se abren a las ocho de la mañana, tiene una particularidad. Amado Vudú tiene un par de actividades propias del penitenciario que se generan en el pabellón que está con otros presos por corrupción. ¿Lo sabés qué hace también? Asesor económicamente a intendentes del conurbano bonaerense. ¿Desde la cárcel? Van a verlo en los horarios de visita a los intendentes y le hacen consultas sobre el estado actual de la economía y qué consejos le da él como ex ministro de Economía. ¿Y cobra por eso? No, es un efe de consultor desde la prisión. Adonorem. Adonorem. Por la causa. Por la causa. Pero en sus, bueno, en sus tiempos libres. Claro. ¿Partidos de fútbol? Juega al fútbol. Juega al fútbol. ¿Taller de canto? Bien, le viene bien eso. Porque aparte ya sabemos que a Amado Vudú la música le gusta, es una de las actividades que realiza y después recibe muchas visitas de dirigentes políticos. Quizás algunos especulaban con que en algún momento si Vudú sale en breve de la cárcel lo pueden mostrar como un héroe o como un preso político. ¿puede salir de la cárcel? Si la cámara ayer le confirmó la condena por el caso Chicone que tiene como cinco años y diez meses pero hay que recordar que se le van a computar. Él en agosto va a cumplir un año en prisión y antes de eso ya estuvo 70 días preso en una causa por enriquecimiento ilícito. Bueno, le faltan cuatro años todavía. Pero va a poder pedir de acá un año y medio a dos años alguna salida por buena conducta. Nadie cumple la condena en la Argentina. Nadie va en cana lo que la justicia dice que tenés que ir en cana. Pero tenés que tener en cuenta que no es la única causa que Amado Vudú tiene en la justicia. Cuando termine la feria judicial va a recibir una sentencia por la compra de vehículos de alta gama cuando lo era ministro de Economía y también una transferencia de un auto con papeles apócrifos papeles truchos como se le dice y tiene otros juicios por delante con lo cual va a sumar otras condenas. Pero ¿qué hace? Toma clases de canto en la cárcel juega al fútbol y asesora intendentes en materia financiera. Muy bien, interesantísimo. Santi, rematamos lo de la copa que me trajiste simpático de la copa libertadores. La copa completa ahí vas a ver las fotos. Sí, ahí está. Sí, ya la conozco la ganamos como cinco veces. La copa libertadores que nos falló. La copa libertadores salió muy bien. Acá está. Bueno, hablen de la última, de la última, son de una historia la copa. Sí, dale, háblame de la copa. Bueno, es una réplica muy pesada. Seis veces, ¿no? Es igual a la original, es una réplica, obviamente, está en el despacho de Rogelio Frigerio, fanático de River. Ah, claro. Se la regaló un empresario. La tiene en su despacho, entrás al despacho, la tenés ahí en primer plano. Pero está cerca de Macri esa copa. Sí, bueno, Macri está en primer piso. ¿Cómo? ¿Qué le dice Macri? Cada vez que Boca gana, Macri manda mensajitos. Ah, ok, perfecto. Hay cargadas recurrentes con Frigerio, ministro del Interior. Muy bien, ahí está la copa Libertadores en el despacho cerquita de Macri. Gracias, Graciela, por haber estado aquí con nosotros. Importante tenerte y muy valioso lo que nos dijiste. Atención, en un rato, algo sobre la AMIA, importante, hoy se cumple 25 años del atentado, el lobista de Alberto Fernández, inesperado en los Estados Unidos. Después de la pausa, dale. Muy bien, nos estamos despidiendo. Gracias a vos por estar del otro lado, como siempre. Gracias, Fui, Sabor, por la comida para el equipo. Pero es una fecha importante, es una fecha muy, pero muy relevante en la historia de la República Argentina, porque claro, hoy saben, se cumplen 25 años del atentado a la AMIA. Acá estamos viendo un video que recomiendo, no podemos poner completo porque es largo, pero recomiendo que lo miren. Chicos que nacieron el 18 de julio de 1994, chicos de 25 años que nos cuentan su vida y nos hacen dar cuenta, primero de la magnitud, de lo que significan 25 años y también de todas las vidas, todas las historias, todas las anécdotas, todas las risas que se perdieron hace 25 años. Como siempre, como si no hubiera pasado nada desde aquel momento de la explosión a las 9 y 53, hasta hoy, se sigue reclamando lo mismo. Memoria, verdad y justicia. Justicia, justicia, perseguirás. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.